Hola, hoy voy a pelear con Metal Max a ver dónde va a venir el vato. ¿Por qué no se apura el hijo de su linda madre? No espantes, boludo, a hora de pelear. Madrazos, Boo. Enos. Dios mío, señor, sábrame. ¿Qué invocó ángel y guerrero, padre? ¿Qué invocó ángel y guerrero, señor, dónde está el vallaná? Dios mío, sábrame de ahí. Sí, puedo volar. Sé que puedo volar. Dios mío, sábrame de ahí. ¿Qué invocó ángel y guerrero, padre? ¿Qué invocó ángel y guerrero, padre? Sí, por favor, sí, estoy conmigo. No, 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 no.